Pollito Pollito con el piquito, pollito con la colita, ahora sigues tu Pollito Pollito con una ala, pollito con otra ala, pollito con las patitas Pollito con el piquito, pollito con la colita, ahora sigues tu Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Todos reunidos, alegres cantamos, gloria y alabanza al señor Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Sigue la pieza Y con sabor Y con sabor Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Es como un río Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser Alabaré, 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 al Sigue la fiesta ¡Bollito! Bollito con una ala, bollito con otra ala Bollito con las patitas, bollito con el piquito Bollito con la colita, ahora sigues tú Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Una vez más estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Seguimos Más piezas Pollito Pollito con una ala Pollito con otra ala Pollito con las patitas Pollito con el piquito Pollito con la colita Ahora sigues tú Hay una fiesta Fiesta, fiesta Donde continuamente me Continuamente me Hay una fiesta Fiesta, fiesta Estrella Cristo yo conocí Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Sana a los enfermos Que expulsa a los demonios Calma las olas Y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Con todo el corazón Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Sigue la fiesta Pollito con una ala Pollito con una ala Pollito con otra ala Pollito con las patitas Pollito con el piquito Pollito con la colita Ahora si es tu Alabaré 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 Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser, aquel que descendió sobre las aguas, aquel que descendió sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí que quema, que quema, que quema, que quema, que quema pero ¿sabes quién llegó? ¿Quién es tu santo? Gózate, gózate hermano Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser aquel que descendió sobre las aguas, aquel que descendió sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema Pollito, pollito con una ala, pollito con otra ala, pollito con las patitas, pollito con el piquito, pollito con la colita Ahora sí es tú Alame, alame Alame, alame Santo, santo, santo es tu nombre Su, 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 suma ¡Gracias!